Cada vez que hacemos el amor, la vida se hace más bella para los dos. Los pájaros cantan para los dos, todo se vuelve más bello, hay más calor. Cada vez que existe nuestro encuentro, me parecen más bellos los momentos. No hay problemas que mueran al instante, no hay palabras para decir lo que siento. Y es que nuestro amor es tan grande, que no hay medida que lo miran, que no hay cuenta tras que lo decida, que no hay ni final, siempre está en partida. Cada vez que me subo a una estrella, es más dulce el sabor de tu hermosura. Me sorprende notar cómo nos dura, esas noches de amor y de ternura. Cada vez que hacemos el amor, todo el tiempo se para, no hay reloj. Las paredes se cubren de rubor, todo es bello, la vida es de color. Las paredes se cubren de rubor, todo es bello, la vida es de color. Y es que nuestro amor es tan grande, que no hay medida que lo miran, que no hay cuenta tras que lo decida, que no hay ni final, siempre está en partida. Cada vez que me subo a una estrella, es más dulce el sabor de tu hermosura. Me sorprende notar cómo nos dura, esas noches de amor y de ternura. Cada vez que hacemos el amor, todo el tiempo se para, no hay reloj. Las paredes se cubren de rubor, todo es bello, la vida es de color. Y es que nuestro amor es tan grande, que no hay medida que lo mida, que no hay cuenta tras que lo decida, que no hay ni final, siempre es partida. La vida es de color.